Gracias, señor. Sí, genial. Es que está con un poco. Me gusta la comunicación. Mi querido signo de vida. Hola, mi querido signo de vida. La reunión donde se debate, se gestiona el gobierno. ¿Qué? 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 Con Pablo, no lo hay que estar. ¿Qué? 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 Es unidad. Distrito general. Porque alguien tiene aED. Le coined un tema del género y todo ese tipo de cosas. La gerente de la ciudad. Valentina que lleva todo el tema de Derechos Humanos, la Cic arriba de Derechos Humanos y también todo el proyecto del Pleno, jurídica y la responsabilización. A ver quién queda. muy importante muy grande de madrid bueno pues ya les conoces a todos